Estamos viendo el potro colorado cariblanco, este es el loma suave máximo, este es un potro corriendo de 8 años, el año pasado se corrió su primera temporada, caballo de gran envergadura física, tiene 1.38 de alzada, 1.76 de cincha y 20 de caña. Este es un potro que lo recomendamos para la competencia, porque este ya está firme, el año pasado lo corrió toda la temporada con Claudio Hernández como caballo nuevo, y este es un caballo que tiene una buena línea de sangre, a su padre es el caballo faraón, a el faraón, un gran caballo aquí del criadero, del lluvioso con la estanera, que son las sangres de insignes nuestras, el faraón ha llegado varias veces a Rancagua, este año está clasificado nuevamente, y su madre es una preciosa quegua del criadero, el ideal, que es una hija que pinta, como la madre del esplandarte.